La fama y popularidad de la reportera de Venga la Alegría Más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Tabata Halil suele compartir fotos de su día a día, de los lugares que visita, los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. En más de una ocasión, Tabata Halil ha demostrado ser una celebridad preocupada por sus seguidores, por lo que suele colgar ardientes instantáneas en las que presume la espectacular figura que posee. Por esta razón, la presentadora de la televisora de la Jusco ha inspirado a otras celebridades, quienes copian sus poses y hasta el estilo de las imágenes que le han dado miles de seguidores en las plataformas digitales. Tal es el caso de Aleida Núñez, actriz y empresaria que ha sorprendido a sus fanáticos en más de una ocasión por las atrevidas instantáneas que comparte. Aleida Núñez también es muy popular en Instagram, pues tiene más de 2 millones de seguidores, que manifiestan el cariño que sienten por ella en cada publicación que realiza. En las fotos con las que, de acuerdo con los internautas, Aleida Núñez imitó a Tabata Halil, la actriz aparece posando en la alberca, se encuentra boca abajo y utiliza un ajustado traje de baño gris que remarca su figura. Otra de las fotos que dejó sin aliento al público es donde aparece saliendo de la alberca, se encuentra de espaldas y mira fijamente hacia la cámara. Por ahora, esta publicación tiene más de 108.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Lo cierto es que tanto Tabata Halil como Aleida Núñez son dueñas de una figura espectacular, resultado de pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. ¿Qué opinas sobre Aleida Núñez? ¿Crees que imitó el estilo de Tabata Halil? ¿Qué opinas sobre Aleida Núñez? 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 ¡Gracias!